En 2015, el área de salud mental, cuya misión es atender pacientes con patologías mentales graves, mayores de edad, sin obra social ni recursos económicos, con domicilio en el área geográfica de cobertura de las localidades de la Cumbre, Los Codos, San Esteban, Capilla del Monte y Charboniel, que hayan tenido una internación o requieran de la misma en el Hospital Santa María de Salud Mental, continúa brindando atención psiquiátrica, psicofarmacológica, psicológica, clínica médica y enfermería, también de manera articulada y coordinada con la dirección del Hospital Municipal de la Cumbre, el Consejo Municipal de la Mujer, el Centro Asistencial de Adicciones que pertenece a la RAC, el equipo de asistencia psicológica local, escolar y otras dependencias de nuestro municipio. También quiero destacar el trabajo que lleva adelante del Consejo de la Mujer, que este año registró 1.374 acciones, intervenciones y o prestaciones, es decir, turnos asignados para espacio psicológico, demanda espontánea, acompañamiento y realización de denuncias, seguimiento domiciliario de denuncias, acompañamiento terapéutico y articulación con otras instituciones. Además, mediante un convenio celebrado con el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad de la Nación, se implementó el programa Acompañar de Becas de Asistencia Económica para Mujeres en Situación de Violencia, una problemática que continúa en alto porcentaje conectada a la problemática de consumo de sustancias, por lo que el Consejo trabaja articuladamente con el dispositivo del Centro de Asistencia RAC de nuestra localidad y continúa brindando asistencia psicológica, capacitación, talleres y asesoramiento a la población infanto-juvenil escolarizada desde el equipo de asistencia escolar que ha sido una iniciativa de esta gestión que ha venido a acompañar muy frecuentemente a este sector de nuestra población y desde donde se trabaja coordinadamente y a requerimiento de las escuelas. Solo en el año 2022 se atendieron 574 niños y niñas adolescentes y realizaron 1.381 prestaciones desde este ámbito. Sin olvidar las acciones de promoción y participación comunitaria que desde el Consejo se realizan, como por ejemplo la que se llevará a cabo en unos días más con motivo de celebrarse nuevamente el Día de la Mujer. Los objetivos de la Dirección de Cultura para el año 2022 fueron los de darle un rol activo a las salas Verti y Carafa. A tal fin se realizaron en la sala Verti los talleres anuales de folclore municipal y la Escuela de Orquesta Municipal, coro de cámara, tango, zumba y yoga, a lo que se sumó una programación de más de 40 shows musicales y obras de teatro lo que permitió marcar una asistencia de más de 9.800 personas en dicho recinto. En 2022, Cultura sumó dos nuevos espacios dentro de la sala Carafa. El microcine, que ha sido totalmente equipado para la realización de presentaciones de libros, talleres, charlas, uso de cine, espacio, que aproximadamente tras la firma del convenio con el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales, INCA, pasará a integrar el circuito de salas de difusión cultural del MERCOSUR. El primer museo municipal que funciona en la planta baja de esta sala, más de 28.848 personas pasaron por este espacio durante todo el año 2022. También, desde Cultura, coordinada conjuntamente con áreas de prensa, turismo, obra pública municipal y los miembros de la Comisión de Patrimonio, se ha desarrollado toda la cartelería perteneciente a los edificios que forman parte de nuestro poblado histórico, que ya se encuentra instalada y cuenta con un código QR que permite acceder a una breve recene histórica de cada edificio. Desde el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, que tiene a su cargo dos puestos camineros, uno ubicado en la localidad de Molinari y otro en el Parque Siquiman, ingresaron durante el transcurso del año 2022, 190 descargos de recursos que fueron debidamente resueltos. Además, se resolvieron 60 inhabilitaciones y de acuerdo al artículo 19 de la Ley Provincial de 1326, se remitieron causas por infracciones cometidas por motociclistas dentro del ejido municipal labradas por personal de la Policía de la Provincia de Córdoba, con un total de 83 causas abonadas en concepto de infracciones elevadas por dicho Juzgado de Paz. En el mes de mayo, este juzgado organizó las jornadas de capacitación y conferencias junto a la Asociación Civil de Personal Afín a la Justicia Municipal de Faltas, que contó con la presencia de todos los jueces de falta del Departamento de Punilla y también de otras obras. Y en julio, organizó el dictado de curso para el personal municipal a cargo del personal de Dirección de Tránsito de la Provincia de Córdoba, que tuvo una duración de 40 horas. En cuanto a las actuaciones, se registraron 1.870 infracciones abonadas mediante el sistema de pago voluntario e informes de libre de multa emitidos por el Juzgado y 190 causas cobradas por el sistema. Gracias. Por último, la Dirección de Deportes llevó a cabo actividades de nado libre y bajo las modalidades de entrenamiento, rehabilitación y competición, así como también capacitaciones de guardavidas con libreta, guardavidas juniors y primer respondiente acuátrico en la pileta abierta municipal. Eventos de partidos municipales y con auspicio de entes privados, como por ejemplo el Campeonato Provincial de Menores y Juveniles y Tornillo Internacional de Golfo. Triatón, edición pileta municipal, triatón, edición Ike San Jerónimo, carreras de bicicleta para niños, caminatas, ajedrez al aire libre, entre otros, y continúa impulsando el accionar de las escuelas de atletismo y ajedrez a las que concurren muchos niños y adolescentes de nuestra localidad. Todas estas actividades se realizó con la participación de alrededor de 150 chicos a cargo de 11 profesores, los talleres recreativos de verano, en el marco de los cuales se incluyeron caminatas, juegos, actividades recreativas y deportivas y visitas a distintas instituciones de nuestro pueblo, como por ejemplo bomberos voluntarios de la Comunidad. Esta es una prestada síntesis de las tareas desarrolladas en el año 2022. Tratándose esta de la última vez que voy a abrir un periodo de sesiones, me he permitido hacer una breve síntesis de lo que nosotros consideramos algunos logros que se han ido concretando en estos más de 7 años que llevamos de gestión y también que procederé a recordarlos. Desde el 2016 a la fecha se ejecutaron las siguientes acciones. Vehículos, automóviles, camiones, se llevó a cabo la compra de una nueva moto niveladora, una retropada y un vehículo para el transporte de discapacidad mediante el trabajo en conjunto con la Secretaría de Finanzas se concretó la adquisición de cuatro camiones cero kilómetro, un tractor de mediano porte y una nueva chipeadora con capacidad de chipeo de 230 milímetros para ser utilizado en la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Cuatro camionetas para la Guardia de los Servicios de Alumbrado y Sapa, a la que se sumó a través del programa Municipio de Pie, una mini cargadora y una ambulancia marca Mercedes-Benz de alta complejidad. Ejecución de cordón cuneta y adoquinado. Desde el inicio de esta gestión se ejecutaron 13.365 metros lineales de cordón cuneta y cordón cerrado, 32.132 metros cuadrados adhoquinados en los barrios argentinos, San Jerónimo, Sintonía, Santa Elena, Las Flores, Valle del Sol, Potrerillo y Cruchillo. Hospital, se llevó a cabo la refacción integral del Hospital Municipal del Doctor Viñaroli. Las obras comprendieron la construcción de un sobretecho de chapa propintada, instalación eléctrica nueva con equipo de suministro auxiliar, recambio de solares completos interiores y exteriores, revestimiento cerámico de paredes, renovación de mesadas de granito con bachas de acero inoxidable, recambio de todo el mobiliario, digitalización de la sala de radiografía, instalación de acondicionadores de aire, renovación de abertura con tecnología PVC, pintura interior y exterior del edificio, laboratorio bioquímico, salas de internación y consultorios. Gama Dural. Se ejecutó la extensión de la red de gama natural para el barrio La Costa por un total de 1.960 metros. Se finalizó la obra de barrio Valle del Sol con un total de 2.300 metros de extensión de cañería. Permitió beneficiar a 98 familias y sumado a lo realizado anteriormente, da 5.180 metros de cañería realizadas en esta construcción. También se culminó con la instalación interna de cañería, artefactos y ventiladores de los establecimientos IP426, escuela primaria y jardín de infantes Gonzalo de Guzal. Obras hídricas. Se incorporaron 3 perforaciones, totalizando un total de 5 ubicadas en distintos puntos de la localidad, totalizando un caudal de aporte de 185 metros cúbicos hora a los distintos tanques de distribución del servicio de agua potable. Se construyeron 3 estaciones de rebombeo hasta el tanque del fuerte, filtro de cruz chica y loteo municipal. Se incorporaron 2 nuevas cisternas de 500 metros cúbicos y 100 metros cúbicos, instalaron nuevos tendidos de cañería en la zona de cruz chica para vincular estas reservas a las cisternas ya existentes. Estas obras permitieron quitarle un 70% del consumo de la población al dique San Jerónimo, sumando fuentes de excelente calidad y calidad al servicio municipal de agua. Loteros. Se materializó la entrega de 360 lotes a los vecinos de nuestra localidad mediante un precio accesible y en cuotas. En la zona de nuestra localidad ya se ejecutó la apertura de calles y desmalezados. Se continúa avanzando con la instalación de la red de infraestructura eléctrica ya aprobada por el PEC y las tareas de instalación de la red de media tensión. Respecto al servicio de agua potable, la infraestructura presenta un grado de avance del 70% de la red froncal, habiendo culminado con la instalación de la estación de rebomeo y presurización. Se ejecutó el plan de infraestructura del plan Lotengo de la Secretaría de Vivienda de la Provincia que beneficia a 64 frentistas que cuentan con red de agua, luz, alumbrado público y cordón con esta. Se repararon los baños del IPED 426. Se culminó en el sur del Jardín Infante González de Gisalda. Se amplió el Jardín María José Fabusto por medio del Plan Aurora. Se acondicionaron y se construyeron nuevos espacios de guardería municipal Cualita Camaña. Habitando el mismo como sala cuna, se realizó la reparación integral de revoques y pinturas en la fachada de los edificios de educación primaria e inicial González de Gisalda y María José Fabusto. Se culminó con las obras de refacción y puesta en valor de la sala Carafa, creando un nuevo espacio para la cultura del pueblo. El año pasado se obtuvieron además los fondos necesarios para la climatización y la instalación del sistema de proyección y sonido del microcine y salón de conferencias. Se completó la reparación integral de la sala de libertad. Los trabajos incluyeron pintura interior y exterior, reparación de sanitario, construcción de una rampa de acceso, reemplazo de luminarias por nuevos artefactos LED, incrementando la capacidad del tanque de agua y reemplazando los telones y aberturas en las fachadas. Se completó la realización del proyecto de refacción de cinco edificios históricos de la cumbre a través del Plan Argentina-ASE. Las tareas comprendieron mantenimiento de desagües, impermeabilización de techos, reparación de revoques y pintura en fachadas de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, Iglesia San Roque, Sala del Verde, Estación Museo Mujica Lainez. Completando estos trabajos, se procedió a instalar la cartelería descriptiva con código ocurre en cada una de las fachadas de los edificios comprendidos en la ordenanza de declaración de Puebla de Histórico. Mediante gestiones realizadas ante el Gobierno Nacional, se logró el financiamiento y construcción de un nuevo plazón polideportivo en el predio del SIC. La obra consistió en la construcción de piso de hormigón, alambrado perimetral, iluminación y demarcación del mismo. Se instalaron seis plazas saludables en los barrios, San Jerónimo, El Potrerillo, Argentino, Valle del Sol y Palermo. Se implementó el plan de gestión de residuos sólidos urbanos que contempla la recolección diferenciada de material reciclable en todos los barrios de la localidad, poniendo en marcha una planta de compactación y acopio en la zona de Conejeras. Se embellecieron distintos puntos turísticos de nuestra localidad mediante el mejoramiento de cartelería y señalización. Se reparó y se instalaron nuevos bancos en el camino de acceso al Cristo. Se llevó a cabo el embellecimiento de la rotonda de acceso sur de nuestra localidad y se instalaron nuevas luminarias LED y un nuevo tablero en el marco del Plan Municipal de Mejoramiento de la Iluminación en el acceso de nuestra localidad. No es jactancia. Sinceramente, no me jacto de todas estas obras que hemos podido concretar en estos últimos siete años. Pero sí, les aseguro que me jacto del equipo municipal con el que he contado y que cuento. Me refiero a funcionarios, concejales, tribunos que nos han acompañado. Ellos son los que hicieron todas estas obras. Muchísimas gracias a todos. Aplausos. 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 Córdoba está cada día más linda. Te invito a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Pusimos en valor la costanera, engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad. Córdoba te ofrece a pocos minutos de nuestras hermosas sierras, hoteles y gastronomía de alta calidad. Además vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos y una importante temporada teatral. Visitanos, vení con tu familia, vení con tus amigos, vení. Córdoba te espera y cada día está mejor. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yallora. Muebles, colchones, bicicletas, artículos de camping, jardín, calefacción, artículos para bebé y todo lo que precisás para tu hogar. Los mejores precios de contado, planes de pago para tu mejor comodidad y todas las tarjetas de crédito. Electrónica Caposo en sus dos direcciones. Tazano 24 y Tazano 33. Teléfono 03548452839. Te invitamos a vivir tu mejor verano. Acá, en Capilla del Monte. Vení a vivir la experiencia natural, la cultura y la mística de esta tierra de maravillas. Te esperamos. En mí te llevo, Capilla, tierra de maravillas. Oh. Espinillo y muchas variedades más. Banco de semillas recolectadas y acondicionadas en el lugar para ampliar la superficie sembrada. Producción de lombri compuesto de materia orgánica con lombrices rojas californianas. Vivero forestal de especies nativas San Rafael. Avenida Sabatini sin número. Complejo Cerro Uritorco. Atendemos de lunes a sábado de 10 a 14 horas. Nueva maderera bambú en San Esteban sobre Ruta 38. A 200 metros del cruce de Los Cocos. Todo para la construcción de cabañas, machimbres, tiranterías de pino, tablas de pino y eucaliptus. En todas las medidas rústicas o cepilladas. Deck de primera calidad, postes impregnados hasta 9 metros, postes para alambrados. El mayor stock en paneles de cañas de bambú y tacuara. Fabricamos tranqueras de eucalipto a medida. Membranas, lana de vidrio aislantes. Maderera bambú. Entregas a domicilio sin cargo. Consultas a los teléfonos 351-22-78-009 o 3548-60-2099. nhuenta-299. ¡Atrí magical argentina! No hay布io sin coins ni debts. No hay布io sinي ni dejor y acuércate de caña. Yo estoy, yo lo siento. En todas las medidas de cañas de bambú y tacuara. ¡Suscríbete! 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 Cuídate vos, cuídalos a ellos SEM desde 1987 Salvando vigas